¿Tienes mi gira? ¿Estás seguro? A la mitad del concierto le dio a una dama en la primera fila su chaqueta de cuero negra que tenía una pintura del Muella de Santa Mónica y decía Los Ángeles en la parte posterior. Antes de dársela le dijo, Pero eso no fue todo. Hacia el final del concierto hizo realidad el sueño de un fan cuando lo subió al escenario y le preguntó si podía terminar la letra de sus canciones. ¿Estás seguro? ¿Tienes mi gira? ¿Tienes mi gira? Ok, ok. 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 Y el fan lo cumplió, cantando a la perfección su canción Ella y Yo. Romeo también tuvo un momento especial con sus fans a los 15 minutos de su show. Yo no quiero hablar mucho, aquí se ha venido a cantar, a tocar música, a compartir con ustedes etapas musicales, desde mis inicios hasta lo más reciente. Pero quiero decir lo siguiente. Para mí es un honor, un inmenso, un placer estar con tanta gente bonita esta noche. You guys could've been anywhere anywhere, anywhere. You can've been close with everything. Beautiful Saturday night, but if you get tonight with me that means a lot. Llevo veinticinco años de trayectoria gracias a ustedes, primero gracias a Papito Dios y luego a ustedes, llenando arenas y llenando estadios. Ustedes me mantienen el rey de la bachata en mi género musical, and I love you for that. Los fanáticos trajeron la energía al SoFi Stadium. Antes de que Romeo terminara el concierto cantando Obsesión, le dijo a la audiencia que la energía en el concierto era de 10. La audiencia estaba tan eléctrica que volvió para un encore cantando sus huellas y propuesta indeciente. El rey de bachata está de gira hasta el 25 de noviembre. Su gira sigue a su exitoso álbum Fórmula Vol. 3, que se lanzó el primer de diciembre del 2022.